La verdad que sí, muy contento ya de poder estar a poquitos días de contar con una nueva cancha municipal, la tercera. Y bueno, esto viene a sumar al crecimiento que viene teniendo el hockey en el departamento, con esta idea que lleva adelante nuestro intendente, que es descentralizar el deporte y llevarlo a los distritos, para que ni más ni menos un niño o un joven o un adulto tenga la misma posibilidad para realizar un deporte como lo es una persona de la ciudad. Así de contento para que el hockey en los distritos siga creciendo, contento porque contar con una nueva cancha más para el programa Hockey de Acción de la Dirección de Deporte hace también descongestionar un poco las canchas que ya tenemos. Y también lo que nos va a brindar esta cancha, porque todos se preguntan ¿por qué Montecomán? Porque acá tenemos distritos cercanos, como es La Llave, como es Real del Padre, Villatuel, y equipos de General Alvear que participan en el programa. Bueno, la idea es que no viajen hasta San Rafael y tengan una cancha más cerca, como lo va a ser esta de Montecomán. La verdad que este es un sueño que teníamos hace mucho, antes de que yo fuera delegado, con las chicas de hockey que las acompañamos a todos lados. Se lo pedimos muchas veces al intendente y en una oportunidad yo me acuerdo que dice es un sueño que se los voy a hacer realidad, porque decía que teníamos un sueño con las chicas que salíamos a jugar al hockey. Y bueno, a través de la Dirección de Deporte, después todo lo que aportó Daniel Garre, que en una oportunidad nos conversó, hay dos canchas para San Rafael. Vayan hablando con Emir para que destine una Montecomán. Y bueno, ahí fue donde le decíamos nosotros que teníamos el sueño de la cancha. Y bueno, hoy este sueño se está convirtiendo en realidad. Tanto el plan Hockey de Acción como la asociación vienen creciendo mucho. También eso ha dado muy buenos resultados a nivel nacional. Yo creo que ahora el salto de calidad que falta es que se integren muchas jugadoras de hockey de acción a los seleccionados argentinos, o sea, los seleccionados de la asociación que puedan participar a nivel país. Y bueno, para eso esta superficie, para que puedan entrenar, para que puedan tener la mejor capacitación de sus entrenadores y todo. Y que eso no sea la excusa que hoy teníamos para seguir creciendo. La verdad que es un sueño que siempre estuvo latente, pero nunca pensamos que se iba a cumplir. La verdad que es un sueño que siempre tuvimos de chiquitas, pero se nos hacía imposible. Imposible porque la verdad que esto es muy caro y está muy lejos del alcance de nosotros. Pero bueno, gracias al apoyo de la Confederación y de la Municipalidad, se está haciendo realidad.